La ingeniería ha tenido un avance significativo en los últimos siglos y gracias a ello hoy nos presentan proyectos que desafían la imaginación humana, algunos de ellos ya terminados y otros en construcción o planeación. Estos son 15 proyectos que demuestran que la ingeniería no tiene límites. El puente de Bresuno Este colosal puente conecta la ciudad de Copenhague con la ciudad sueca de Malmo. La obra se extiende por 16 kilómetros y consiste en un tramo elevado y otro subterráneo. Cruza el mar báltico y por la estructura pueden cruzar automóviles y vías fesias. El Capital Gate Esta estructura se ubica en Abu Dhabi, tiene una altura de 165 metros y es conocida como la tose más inclinada del mundo, pues su inclinación es dos veces mayor a la que tiene la tose de Pisa en Italia. Gracias al trabajo de los ingenieros, la tose es completamente segura y no cause riesgo de colapsar, a pesar de su peculiar forma. La tose de CCTV Este edificio futurista es la sede de la televisión estatal china. Se ubica en el centro financiero de Pekín. Este edificio no es nada común. Posee secciones horizontales y dos toses inclinadas a 90 grados en la parte superior. Y pese a su peligroso diseño, la estructura es completamente segura y se ha convertido en uno de los atractivos turísticos de la ciudad. El Eurotúnel Este es el segundo puente ferroviario más largo del mundo. Con 50 kilómetros, conecta Francia e Inglaterra por medio de un túnel subterráneo, que pasa por el Canal de la Mancha. La estructura contiene tres túneles, entre 40 y 50 metros debajo del mar. Y en su punto más bajo, uno de los túneles se encuentra a 75 metros de profundidad. La velocidad media de los trenes que pasan por allí es de 165 metros por hora, por lo cual puedes cruzar entre ambos países en poco más de 30 minutos. El Canal de Panamá Esta megaestructura de 82 kilómetros permite que los navíos crucen del Océano Pacífico al Atlántico e inversamente también. Fue construida en 1914 y sigue operando hasta hoy en día. Los navíos cruzan por medio de esclusas que funcionan como un elevador hídrico. Anualmente pasan por el canal más de 14.000 barcos. El acueducto de Veluvemer. Localizado en los Países Bajos, esta estructura es lo que parece un puente para barcos. Los casos pasan por debajo del puente, en cuanto el agua y los barcos pasan por encima. Se inauguró en el 2002. Tiene 19 metros de largo y una profundidad de 3 metros. Las autoridades de la ciudad aseguran que el diseño es más efectivo y más eficiente que los acueductos normales. La Presa de las Tres Gargantas Esta planta hidroeléctrica está situada en el río Yangtze en China. Es la planta hidroeléctrica más grande del mundo. Este proyecto incluye la presa propiamente dicha, las centrales eléctricas, el transporte, los desvíos y la construcción de otros edificios. En total se utilizaron 27,47 millones de metros cúbicos de concreto y el proyecto costó 75 mil millones de dólares. Esta presa tiene la capacidad de soportar 42 mil millones de toneladas concentradas de agua, en una extensión lo suficientemente reducida. Como resultado de esto, según expertos de la NASA, se dice que la Tierra ha alterado su rumbo en 2 centímetros cuadrados desde su eje. Con 34 generadores, esta presa tiene la capacidad de generar 22 mil 500 megawatts. El Gran Colisionador de Hadrones Este acelerador de partículas es la máquina más grande construida por el ser humano en el mundo. Se construyó entre 1998 y el 2008, en colaboración con más de 10 mil científicos y más de 100 países en todo el mundo. Se encuentra en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, a 175 metros bajo tierra, entre la frontera de Francia y Suiza. Dentro de esta colosal máquina se aceleran partículas subatómicas a velocidades inimaginables. Luego de ser colisionadas, se crean subpartículas misteriosas, que son objeto de estudio y que podrían ser la respuesta a las grandes interrogantes de la física moderna. La Rueda de Falkirk Se encuentra en Escocia y es un ascensor de barcos giratorio que conecta el canal de Ford y Clyde con el Canal de la Unión. Tiene un diámetro total de 35 metros, consta de dos brazos opuestos y tiene la forma de un hacha celta. Tiene una capacidad de 300 metros cúbicos cada uno llenos de agua. Esta rueda es el único elevador rotacional de barcos en el mundo y es considerado como el máximo logro de la ingeniería escocesa. El Viaducto de Milao Es un puente tirantado que cruza el Valle del Tam en el departamento de Aveirón, en Francia. Tiene 2.460 metros de longitud y alcanza 343 metros en su punto más alto y puede soportar vientos de más de 200 kilómetros por hora. La construcción empezó el 10 de octubre de 2001 y se terminó en diciembre de 2004 en sólo 36 meses de trabajos. En el proyecto se utilizaron 127 mil metros cúbicos de hormigón y 19 mil toneladas métricas de acero. La Estación Espacial Internacional Esta famosa estructura se ubica en la órbita terrestre baja. Es un proyecto de colaboración multinacional entre cinco agencias espaciales pertenecientes a Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y Canadá. Esta estructura puede observarse con facilidad a simple vista desde la superficie de la Tierra. Se encuentra a una altitud media de 400 kilómetros y da una vuelta completa a la Tierra en alrededor de 93 minutos, completando 15 órbitas cada día. La Estación Espacial Internacional comenzó a construirse en 1998 con los primeros módulos rusos, hasta llegar a completarse en la actualidad. Hasta hoy en día la masa total de la estructura es de aproximadamente 420 mil kilos. Cabe destacar que es el objeto único más caro que se ha construido nunca. Se estima que su costo total es de 150 mil millones de dólares. El Puente de Qingdao Este puente fue construido en tan solo cuatro años. Siendo inaugurado el 30 de junio del 2011, los 42,5 kilómetros de puente sobre el agua que unen las provincias de Qingdao con el suburbio de Yuan Dao, hacen que posee récord como el puente más largo del mundo. Cuenta con tres casiles en cada sentido, y por ella cruzan hasta 30 mil vehículos diariamente. Toda la construcción tuvo un costo de 8 mil 500 millones de dólares. El Puente de Hong Kong, Suhai y Macao Se trata de una serie de puentes que juntos poseen 55 kilómetros de longitud. Conecta Hong Kong, Macao y Suhai, consta de puentes elevados y un túnel que permite el paso de las embarcaciones. El proyecto se empezó a construir en el año 2009 y fue finalizado en 2017. Se presume que su costo total fue de unos 20 mil millones de dólares. La Tose de Jeddah Es un rascacielos en construcción ubicado en Jeddah, Arabia Saudita. Su construcción comenzó en el 2013 y continúa hasta hoy en día. La edificación contará con un kilómetro de altura. Tendrá 58 sensores que viajarán a una velocidad de 10 metros por segundo. De acuerdo con los cálculos, solo se tardará un minuto y 40 segundos en llegar al último nivel. En la actualidad su construcción se encuentra paralizada, pero se espera a que pronto se reanude. El ITER. Por sus siglas en inglés, el Reactor Termonuclear Experimental Internacional. Se trata de un experimento científico a gran escala que intenta producir un plasma de fusión. Es decir, que su principal objetivo es el perfeccionamiento de la fusión nuclear como una fuente de energía. En otras palabras, se pretende generar la energía que producen las estrellas. Se espera que proporcionen los fundamentos para la construcción de futuros reactores de fusión nuclear. El ITER podrá calentar un plasma de hidrógeno gaseoso hasta 100 millones de grados Celsius. Se estima que produzca su primer plasma en diciembre de 2025. Plasma que estará contenido en este enorme recipiente de vacío, ayudado por gigantescos campos magnéticos. La Línea de Alta Velocidad Jouosinkansen. Se trata de una línea de alta velocidad de levitación magnética que se encuentra en construcción entre Tokio y Nagoya con planes para extenderse hasta Osaka. Se espere que conecte Tokio y Nagoya en 40 minutos. Y finalmente Tokio y Osaka en 67 minutos. Operará a una máxima velocidad de 505 kilómetros por hora. Su construcción comenzó en el 2014 y se espera que el primer tramo entre Tokio y Nagoya se termine en 2027 y la sección de Nagoya y Osaka en el 2045. La nave espacial Starship. También llamada Super Heavy, es el sistema de lanzamiento y nave espacial totalmente reutilizable desarrollado por SpaceX como proyecto de vuelo espacial privado que podrá transportar carga y pasajeros. Se estima que pueda soportar una gran carga útil de hasta 150 mil kilos, convirtiéndolo en un vehículo de lanzamiento super pesado. Con una altura de 120 metros, es el cohete más grande jamás creado. Se espera que Starship pueda convertirse en el principal vehículo orbital de SpaceX. Esta nave será utilizada para el mercado de entrega de satélites en la órbita terrestre, así también para vuelos espaciales de larga duración, que incluye transporte al planeta Marte, tanto de naves de carga como transporte de pasajeros. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal activando la campanita. ¿Cuál de estos proyectos te impresionó más? Déjamelo saber en los comentarios y no te olvides compartir el video. Hasta la próxima.